Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SBE Bueno amigos y amigas tenemos otro videito de viernesito Y es que bueno quería informarles también que la selección femenina sub 20 Pues se encuentra disputando también el premundial de esa categoría Y nuestras seleccionadas debutaron el día de hoy frente a la selección de Trinidad y Tobago Y pues tenemos buenísimas noticias Ya que las dirigidas también por el profe Eric Acuña Se impusieron el día de hoy 3x0 con un sólido triunfo Y pues las electas se encuentran en el grupo G Donde comparte el grupo pues con las selecciones de Canadá y San Cristóbal y Nieves Las anotadoras del encuentro del día de hoy pues fueron Paola Calderón de Alianza al minuto 23 Jimena Uribe al 43 Y Linda Guillén pues quien puso el tercer tanto al minuto 87 Según este formato de competición pues a octavos de final Avanzan las primeras tres selecciones de los cuatro grupos Que se unirán a las ya clasificadas en la fanz anterior Que en este caso pues son Bermuda, Islas Caimán, Curacao y Surinam El premundial pues otorga tres boletos para el mundial de la categoría Que se disputará en agosto próximo en Costa Rica Y bueno el siguiente juego de las nuestras será ante la selección de Canadá Siempre en el estadio Panamericano el 27 de febrero Así que les deseamos también la mejor de las suertes a estas chicas Y pues que nos sigan representando de la mejor manera Vamos El Salvador, vamos Selecta A seguir apoyando a estas chicas amigas y amigas en todas las categorías Pues no olviden dejarme un muy buen like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que subimos un nuevo video Un enorme abrazo de gol El Salvador somos todos Y nos vemos en un nuevo video de MC Deportes SB